La infanta Margarita es muy discreta con respecto a su vida privada pues no es de dejarse ver mucho en sus salidas y eso que lo hace frecuentemente en su silla de ruedas pues fue en 2001 cuando empezó a usarla debido a problemas en sus huesos y articulaciones. De hecho, la infanta Margarita sufre cada vez más de sus problemas en la cadera, a lo que se le suma una ceguera de nacimiento, pero ninguna de las dos cosas le han impedido llevar una vida normal. Para su cumpleaños número 80 en 2019, la infanta Margarita contó a la prensa que le habían regalado una silla de ruedas con el humor que la caracteriza, algo que, al parecer, comparte con su esposo. Carlos Emilio Juan Zurita y Delgado La infanta Margarita se casó con Carlos Zurita el 12 de octubre de 1972 en San Antonio de Estoril, ya en Portugal. Desde entonces, es una de las parejas más consolidadas dentro de la realeza. Si bien no sale mucho por la pandemia, es muy común ver a la infanta Margarita con su silla de ruedas paseando por el barrio del centro madrileño, en donde vive con su esposo, pues ambos salen a dar una vuelta para despejar su mente y renovar el aire. Con motivo de la confirmación de la princesa de Asturias, la sobrina nieta de la infanta Margarita, desde Europa Press quisieron preguntarle acerca de cómo habían vivido esta celebración y que le habían regalado a Leonor con su marido, quien manejaba su silla de ruedas. Luego de que la hermana del rey Juan Carlos confirmara que no pudo ir de compras debido a que no tenía tiempo, los periodistas presenciaron un momento divertido por una broma de su esposo. Carlos Zurita, a quien regañó por sus ocurrencias. Sucedió mientras Carlos Zurita empujaba a la silla de ruedas de su esposa, pero la velocidad empezó a aumentar y la infanta Margarita, con un tono de advertencia, pero a la vez con el carisma y diversión que la caracteriza, dijo una frase que provocó la risa de quienes estaban en ese momento. Gracias por ver el video.